En esta clase vamos a revisar el tema de clasificación de información geográfica. Vamos a clasificar datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, acá tenemos información puntual. Y dentro de su tabla de atributos tenemos datos cualitativos. Por ejemplo, la clase. Estos pasivos ambientales mineros se clasifican por una clase abandonado, inactivo y hay unos cuantos registros vacíos. Entonces vamos a aprovechar este campo cualitativo para realizarle una clasificación. Y por ende, teniendo clasificada esta información le podemos cambiar su simbología. Vamos a ver. Le damos clic derecho, propiedades. Y dentro de todas las pestañas vamos a encontrar una pestaña que se llama Symbology. Por defecto siempre está en símbolos únicos. Tanto para información puntual, lineal y poligonal. Pero si nosotros vemos, la siguiente opción me dice categorías. En categorías puedo clasificar información cualitativa y cuantitativa, pero es recomendable que solamente se utilice para datos cualitativos. Entonces, vemos la primera opción que nos dice valores únicos. Por ejemplo, a la mano derecha, en los valores de los campos, están los campos de los pasivos ambientales mineros. Y vamos a revisar la clase. ¿Se acuerdan? Tenían tres registros. Inactivo, abandonado y vacíos. Entonces, yo escojo el campo clase y le digo agregar todos los valores. Y miren, dependiendo de la paleta de colores, de la rampa de colores, me va dando una clasificación distinta. Pero por los valores de los datos que tiene ese campo. Vamos a quedarnos con estos colores. Y le voy a dar aceptar. Y como vemos, nosotros ya podemos apreciar cuáles son los pasivos ambientales mineros, abandonados, inactivos y vacíos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Veamos. Si me voy aquí, le doy un clic, le puedo cambiar la simbología. Miren acá. Vamos a ponerle color amarillo, abandonado, tamaño 8, color rojo, inactivo, vamos a buscar su simbología. También color 8. Color azul, valor 8. ¿Vemos? Vamos clasificando por tipo de simbología y por valor. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Miren, acá tenemos estos textos. Si yo los quiero cambiar, ¿cómo lo puedo realizar? Nos vamos a desactivar. Nos vamos a las propiedades. Vamos a desactivar esta casilla y le damos a aplicar. Y veamos, acá esta clase la puedo poner así. Aquí este valor amarillo, que está sin registro, le vamos a poner sin registro. Abandonado. E inactivo. Aplicar y aceptar. Vemos, ha cambiado en la parte izquierda de la tabla de contenidos su leyenda. Entonces, ¿qué sucede si es que yo quiero guardar esta simbología, esta clasificación con su simbología? Lo único que tengo que realizar es darle clic derecho y guardar esto como un layer, como un archivo layer. Nos vamos a dirigir a, vamos aquí, RGIS, nivel 1, capas, vectoriales. Y nos vamos a dirigir donde se encuentra esa capa, que es geoservidor perfecto. Y como vemos, lo va a guardar como un archivo layer. Aquí están las versiones de este archivo. De acuerdo a la versión que tenga del RGIS. Y le digo guardar. Miren, ¿qué sucede si yo le doy remover? Voy a cargar de nuevo la capa. Que está en geoservidor. Y aquí ya vemos el archivo layer. Veamos, si yo cargo solamente la capa. Le digo agregar. ¿Cómo yo importo esa simbología? Para ya no volver a hacer los pasos de cambiar la etiqueta, el tamaño de simbología, la clasificación. Solamente me voy a sus propiedades. Y le digo importar. Busco el archivo layer. Le doy ok. Le digo ok. Y miren, ya cargó su simbología. Y su etiquetado. Todos los parámetros y todas las características que le hemos añadido a esa simbología se va a cargar automáticamente. Otra forma de cargar también ese archivo con su simbología es agregando datos. Pero ya no voy a agregar el J-File, sino voy a agregar el archivo layer. Y le digo agregar. Y automáticamente se cargó el archivo J-File con su simbología. Una consideración para tener en cuenta es que cuando nosotros queramos compartir esta información y que también se comparta con su simbología, no voy a compartir solamente el archivo layer. No voy a compartir este archivo. Voy a compartir ese archivo conjunto con su archivo J-File. Copio estos dos archivos y se los comparto a mi compañero, a mi red de trabajo. Bueno, ya hemos visto cómo se clasifica información cualitativa de tipo punto.